No lo dejan cantar, no lo dejan cantar, no lo dejan cantar. Ahora está lleno de fantasmas, ¿no? Y fíjate los fuegos artificiales de fondo, los fuegos artificiales de fondo que salen desde adentro del playón aquí de la cancha de Racing, bueno es una verdadera fiesta. Ahora, escuchame una cosa Francisco, recordales que ellos también se fueron a la B, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Ellos también estuvieron en la B, ¿no? Sí, por eso. El muerto se ríe del degollado. Es así, es así. Qué bueno. Fueron a la cancha hoy a gastar a los de Independiente, se puede creer, ¿eh? Claro, ni siquiera pueden ir los hinchas de Unión de Santa Fe, porque no se juega sin público. Claro, visitante. Visitante. Ya dejó de ser un fantasma, además, es una cosa que no crees. Ya, claro. Ni siquiera es fantasma. Claro, ya, claro. Pero bueno, qué sé yo. Mirá que pasaron 30 años desde que se fue Racing a la B. ¿Ya pasaron 30 años? Sí, en realidad un poquitito menos, se fue en el año 84. ¿Cuánto tiempo estuvo Racing a la B? Un año. Un año. Ah, igual que arriba. ¿Este muchacho está disfrazado? No, ministro. A ver, cuéntenos un poquito la bandera. Cuéntenos un poquito. Cuéntenos cómo fue a ser la bandera. La hicimos hace un ratito y espero que aún. Contento. Me imagino que es una noche especial para ustedes. Sí, la verdad que sí. Lo que menos me importa es el partido, pero... Bien, contento. Francisco. Francisco. Difícil poder hablar con los muchachos, ¿eh? ¿Vos me escuchás, no? Ay, perdón, porque escucho con deleite. Si te voy a elegir un campeonato de Racing o que el rojo se vaya a la B. ¿Qué elegís? ¡El rojo se vaya a la B! Pecho frío. ¿Quedó claro, chiche? Sí, está clarito. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro?